¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡ Covid-19! ¡Está bien cruzado la pelota dividida! ¡Va a tomar con todo! ¡Perfecto, Michael Arroyo! ¡Esta puede ser de América! ¡La pasada! ¡Le va a pegar Arroyo! ¡Aventura de Arroyo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡En gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Arroyo! ¡Gol en América! ¡Gol en el festejo del centenario! ¡Felicidades de América! ¡Qué mierda puede ser para el América! ¡Allá viene Arroyo! ¡Recorta o no Arroyo! ¡La bicicleta! ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Al calabro! ¡Gol! 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 ¡A ermoo! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. ¡Gol de Arroyo! ¡Y viene Arroyo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arroyo! ¡Y viene Arroyo! ¡Gol de Arroyo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por lo pronto, han espantado el partido! ¡Escuchada al individual, Jiménez se barre bien! ¡El remate de Arroyo! ¡La pelota está en el fútbol! ¡Gol! ¡El remate de Arroyo! ¡Muy rápido!